La suelta para Felipe Luis, ahí va Griezmann de nuevo, ha caído Griezmann dentro del árbitro Le dice que no ha pasado nada, se enfada mucho Antoine Griezmann Y la verdad es que con muchas ganas de ver una repetición para descubrir si realmente había penalti o no Vamos a verlo en esta toma Bueno, hay contacto de...